Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir pies inflamados remedios para desinflamar los pies. Tus pies ya están bien inflamados y cuando llegas a tu hogar lo único que quieres es tirarte a la cama y descansar, pero cuando el dolor de la inflamación es mucho, pues si conviene que usemos algunos de los remedios caseros, que nos pueden ayudar a sentirnos mejor y descansar más. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. Si mezclas a partes iguales de vinagre de sidra de manzana y agua caliente en un recipiente grande. Sumerge tus pies en la solución durante unos 15 menos 20 minutos. El vinagre de sidra de manzana tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a aliviar la hinchazón. Compresa de pepino. Esta fruta no solo es buena para mejorar la digestión y ayudarnos a bajar de peso e hidratarnos. Si cortas rodajas finas de pepino y las colocas en la parte inflamada de tus pies, experimentarás sus propiedades refrescantes y antiinflamatorias que pueden aliviar el malestar. 3. Agua caliente con sal. Llena un recipiente grande con agua caliente y añade aproximadamente media taza de sal. Remoja tus pies en esta solución durante 15 menos 20 minutos. La sal puede ayudar a reducir la inflamación y relajar los músculos. 4. Compresa de jengibre. Raya un trozo pequeño de jengibre fresco y colócalo en un paño limpio. Aplica la compresa sobre la zona inflamada durante unos minutos. El jengibre contiene compuestos antiinflamatorios que podrían ser beneficiosos. Pruébalo y me comentas. Bueno chicas chicos espero que sea de gran ayuda este vídeo de información suscribanse al canal y activa la campanita y recuerda siempre compartir y comentar siglo 1 conocen alguna receta o remedio casero compartanlo gracias chicas.